Hola a todos los niños pequeños y sus familias que viven en West Marin. Me llamo Carrie Bacho y soy la coordinadora del grupo de juegos virtual Baby Gym. Baby Gym es un programa de la agencia Parent Services Project. En colaboración con el Dance Palace, Baby Gym ha cambiado a un grupo de aprendizaje del desarrollo. Todo durante juego. Y vamos a continuar virtualmente hasta que podamos encontrarnos en persona y va a ser cada jueves a las 10 de la mañana. A lo mejor están pensando, ¿qué pueden hacer en este grupo de juegos virtual? Te voy a enseñar. Hacemos los tiempos de círculo. Hacemos tiempos de cuentos. También hablamos sobre el clima. Los colores. Las formas. Las letras. Por ejemplo, la letra B para B, 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 B. También los números, pero con un amigo que se llama Counting Cow. Moo. La vaca que cuenta. También tenemos otro amigo que se llama Missing Monkey. Este mono siempre se está escondiendo y los niños necesitan encontrarlo. Recitamos muchas rimas. Y tenemos otro ayudante que se llama Policía Transición. Este amigo nos ayuda a cambiar de un parte del grupo de juegos al que sigue. Hola, niños. Entonces, todo esto es igual cada semana. Todo jugando, cantando, bailando. Pero cada semana lo que es diferente es el tema. Por ejemplo, recientemente el tema fue los dientes. En el futuro va a ser el otoño, animales de la granja, y también ayudantes de la comunidad. No más para darte una idea. Y todo esto gratis. Entonces, si quieren participar o no más tienen preguntas, me pueden mandar un correo electrónico. ¿Ok? Y espero que nos conocemos en el futuro. Gracias.